Mi nombre es Miguel Ángel Ceballos Torres, trabajo en Bursatec y mi puesto es director de infraestructura. Uno de los retos importantes de la bolsa es vender la información en línea y entre más rápido se procese y se entregue esta información, es una mejor oportunidad para los clientes. Los retos importantes que buscábamos era en la medida en que los procesadores iban evolucionando, teníamos que encontrar también la combinación de un sistema operativo que pudiera explotar todas estas capacidades que el hardware en este momento está entregando. Y parte de esas cosas nos llevó a tener a Red Hat como una opción. En general siempre buscábamos la seguridad con los otros fabricantes porque ellos tenían una gama completa, ellos hacían el hardware y hacían el software. Y entonces siempre teníamos un punto de contacto para estos escenarios. En el caso de Red Hat cambió esa percepción porque hoy compramos el hardware de cualquier vendedor de hardware y el software se adapta perfectamente a las características de este hardware que estamos comprando. Entonces teníamos una instalación de otro proveedor, los retos de bajar los tiempos de procesamiento, ellos ya no los están dando. Muchas de las cosas que nos da Red Hat hoy es el tema de poder hacer muchos ajustes de muchos de los parámetros del sistema. El hacer esos ajustes lo que nos da es que podemos tener ventajas de velocidad y de procesamiento que eso nos ayuda a los servicios que nosotros entregamos. Adicionalmente hemos tenido ahorros importantes en los gastos recurrentes de soporte. Nosotros en la bolsa tenemos aplicaciones que son expuestas a través de servicios web y para eso utilizamos la parte de J-Boss y Red Hat como sistema operativo. Parte de la adopción de esta tecnología nos llevó a tomar recursos y hacer que el personal que elabora en bursa técnica, administra estos componentes de software tuviera la capacitación y en algunos escenarios buscáramos los esquemas de certificación que tiene Red Hat. Los sistemas son estables, no tenemos que hacer grandes inversiones. Básicamente un gran cambio en términos de bajar los costos operativos y también brindando los mismos esquemas de alta disponibilidad que para nosotros son muy importantes.